Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Realize En este video haremos un análisis del nuevo banner que se encuentra disponible de San Valentín Este libre de Summon donde está tanto Kaiser Greymon como Metal Garurumon Black Vamos a ver si vale la pena tirar nuestras DigiRubies por estos dos Digimon Posteriormente, bueno, los días siguientes más bien estaré haciendo el análisis tanto de Kaiser Greymon como de Metal Garurumon Black Así que no se los vayan a perder Ahora, antes de comenzar con este análisis, les voy a dejar un clip del único multicase en este banner Y bueno, van a ver cómo me fue Entonces, no menciono nada, les dejo el clip y ahorita regresamos Vamos a grabar este multi, no tenía pensado, de hecho bueno, tiene un rato que no se va a pasar al canal Y probablemente no lo voy a seguir luego, pero por ahí le voy a encontrar espacio Vamos a ver qué tal nos va, es el único multi que voy a estar grabando prácticamente Del banner, porque no es un banner que sienta que valga tanto la pena Yo creo que estaré haciendo un video Pues, yo era haciendo mi recomendación de si tirar o no 2.5 y 4.7, 7.7% de Mega No está mal 1.05, que salga en Champion Pero no trae buenos Digis No me agrada, que no me agrada los Digis que vienen O sea, prácticamente los únicos que me sirven no es los nuevos Metal Gear Rumon Black y Kaiser Raymon Pero bueno, solo voy a hacer este multi por no dejarlo pasar Creo que no he dejado pasar ningún banner O sea, al menos tira algún summon Solo haré esto, de hecho ni siquiera me alcanza que más para más Ok, empezamos bien No los he checado tan a detalle Pero estaría bien Es que no sé, porque me gusta A mí el diseño de Kaiser Raymon me gusta bastante Pero siento que Metal Gear Rumon Black es un poquito mejor No, la verdad sí me gustaría más A pesar de que siento que el metal es un poquitín mejor ahorita Digo, no lo he checado así full Pero como que el morado, gracias a Gaiomon y gracias a Terry y a Lop Siento que agarra un poquito, aunque este es Power Pero honestamente me gusta más el diseño de Kaiser Entonces estaría cool sacarlo Estaría cool sacarlo Que se sacara colectando polvo como un Magnamon prácticamente Pero estaría cool sacarlo Vamos a ver que Aunque no sea un Platinum Nememon Por favor, me doy por bien servido Un Vodmon, estaría bien también Y ok, 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 ok Tenemos a Black Metal Gear Rumon Metal Gear Rumon Black Buerga Rumon Black Ok, ok, ok Pues bueno Últimamente me ha estado yendo bien en las Bananas Hay que decirlo Digo, el Step Up me fue muy bien Que también los grabé Y también necesito postear ese video Pero bueno, ya Tendré algún chance En los próximos días Metal Gear Rumon Y vamos a ver en qué acaba este Este se va a transformar Sí Y eso Buena Buena, buena, buena Ahora no lo quería No puedo decir nada No es el mejor No es un Alphabon No es un Rolls No es un Gallo Pero lo quería y lo saqué Vaya Multi Vaya, vaya Multi Sacamos a los dos del Banner Y bueno, esto me va a servir para las Clash Para estar consiguiendo más rápido monedas Sin necesidad de estar parmeando tanto Entonces, sacarlo sus DGBs va a ser la friega Pero bueno Vaya Multi Sacamos a los dos nuevos A la primera En el único intento que iba a hacer Así que Me voy Bastante, bastante contento No sé cuándo voy a subir esto Pero ahorita Estoy feliz De hecho, prácticamente le estoy subiendo el día del mar Luego lo estoy subiendo Lo estoy grabando el día En que salió Este, bueno Lleva que una hora Prácticamente Bueno, ya tenemos dos unidades más Para hacer un Showcase Prácticamente Que bien Bueno Entonces ya vieron ese clip Ya vieron que saqué De hecho se encuentra aquí En la granja El Metal Garurumon Black Ya lo dejé evolucionado al máximo Me faltan todavía los DGBs Para el Kaiser Greymon De hecho no he conseguido ninguno Porque no he jugado tanto como quería Pero ya estaré En camino para hacerlo Ya estaré también haciendo un Showcase De esos dos Digimon Y bueno Bastante suerte honestamente No creía que los iba a sacar Les voy a explicar El por qué hizo un Multi Nada más Pero pues tiene que ver mucho también Con el análisis de Banner Así que vamos a lo que es La noticia De dentro del juego Y podemos ver aquí El Limited Summon Tenemos a Kaiser Greymon Bueno, Kaiser Greymon Y Metal Garurumon Están disponibles ahora Tiene modificación de efecto En la Clash Battle De un Caliente y Rojo San Valentín Y a ver Su fecha Del 13 de Febrero Al Del 13 de Febrero de 2020 Al 10 de Marzo de 2020 A las 12 de la noche Prácticamente un mes Es lo que va a durar Este evento Ahora la Clash Battle No dura un mes La Clash Battle Va a durar hasta el 28 La segunda parte Si hasta el 28 Entonces son prácticamente Prácticamente una semana No Ah, no, no Perdón, perdón, perdón La primera semana Es solo Britramon O sea, solo Burning Greymon No estaba leyendo bien Perdón, perdón Del 13 al 20 Va a estar nada más Burning Greymon Y del 20 al 28 Va a estar Este Kaiser Greymon Ok Entonces Todo este mes Vamos a tener A este Digimon Para conseguir sus DGBs específicos Lo que significa Que hasta el 29 Que cuando cae 29 De hecho Déjame checar rápido 29 cae el sábado Bueno, más bien El mismo viernes 28 a las 9 de la noche Hasta el 29 A las 9 de la noche Tendremos la próxima Clash Battle Por lo que es muy probable Que por ahí Pueda venir un Step Up Summon Tal vez Tal vez Si mal no recuerdo En 5 días Acababa el Step Up Summon Bueno, ya como 4 días Acaba el Step Up Summon De WarGreymon Y Valkyrimon Entonces Igual podría venir otra Quien sabe Pero bueno Entonces Todavía le queda Un tiempo al evento Todavía le queda Un mes al banner Aquí se encuentra Kaiser Greymon Y Burning Kaiser Greymon Y MetalGarumon Black Ahora Kaiser Greymon Tiene una mecánica Algo distinta Ya veremos Más a detalle A este Digimon En el análisis Pero Tiene una mecánica Una Passive Skill Distinta De que cada que Tira un golpe Ya sea Crítico Ya sea Adicional Ya sea Uno de Counter O ya sea Una Skill Cada que Tira un golpe Pues estará teniendo Como un estilo Contador Una vez que ese Contador Llegue a 9 Que de hecho Se va a ver También un poquito En animación Como pueden ver Podemos ver aquí Al Kaiser Normal Y cada vez que Va pegando Pues se va cargando Este contador Y como ven Van saliendo Llamas Una vez que Llegue al máximo Número Al máximo Número posible Pues estará tirando Una técnica Con el 9 Con el 9 Con el 9% Multiplicada por 9 Más bien O sea Estará haciendo 9 veces Lo que iba a hacer Entonces Es algo que Puede ayudarte bastante Pero pues si necesitas Estarlo armando No necesitas meterle Plugins de ProSuite Necesitas meterle Plugins de Counter Igual mismo Tiene 50% De Counter En su passive Pero puedes aumentar eso Para garantizar Al menos que cada Que le pegue Pues esté tirando Counter Y con sus skills Entonces Es un Digimon Para batallas largas Que ahorita En la versión global Honestamente No se da mucho Las batallas largas En la versión global Ya no se dan Nada prácticamente Ahorita todas las batallas Son rápidas Rápidas Por Ulforsvidramon Por Kayumon Por Alfamon Que hacen un daño Tremendo Y que ahorita La velocidad Te está contando mucho Entonces Siento que Kaiser ahorita No queda tanto En cuanto MetalGarumon Black No está mal Digo MetalGarumon Black Puede ayudarte A contrarrestar Un poquito Sus equipos Con Kayumon Porque va a reducir El 30% De crítico De los rivales Durante dos turnos Entonces Ahí si te puede ayudar El problema Es que es un Digimon Power Y que beneficia Más a los Digimon Power Y es morado No importa mucho Que sea Morado Pero El problema Es que beneficia Más a los Digimon Power Y ahorita Pues No es como Que Power Este En la cima Ahorita De hecho Definitivamente Los tech La volvieron a tomar Gallumon Y Forbidramon Son muy buenos Terriermon Y Lopmon Son muy buenos Support Pero También son tech Entonces Ese es el problema De hecho Bueno Terriermon Más bien Lopmon Si podría ayudar Un poquito A A Metal Y de hecho También Terriermon Por la parte Del Buff Defensivo Pero pues Obviamente Tiene mucho más Sinergia Con Gallumon Y con Atacantes tech Entonces Ese es el problema Que tiene MetalGarumon Black No es mal Digimon De hecho Tiene buenos stats Pero El problema Es eso Los morados Pues ahorita Tienen un poquito Más de peso Tech Entonces Este problema Como les digo En cuanto a Este En cuanto a Este Kaiser Greymon Digo Está muy muy cool Su Attack Bueno Su passive skill Pero es un Digimon Para batallas largas Y esto No conviene Nada Honestamente Ahora vamos a pasar A ver Rápidamente El banner Para ver Que es lo que trae A lo mejor Si por ahí Vale la pena Sacar algo Entonces Vamos a Summons Y A ver A ver A ver Siempre tarda algo En cargar En la parte De Summons Ok El límite Summon De De Gallumon De Kaiser Greymon Como les digo Tiene 24 días El de Gallumon Acaba en dos semanas Todavía Este acaba en cuatro Y este acaba en cuatro Y cuatro días Ok Summon rates Nada más para checar 2.5 4.5 A ver El de Gallumon Cuanto tenía Summon rates 2.5 2.5 Y 4.5 6% Ok Tiene los mismos rates Del banner De Gallumon Y este no lo mencionaba O si Ahorita Me entró la duda Porque digo El banner De Gallumon Si mencionaba Desde un principio Que tenía Double rate Bueno Por 1.5 En rates Pero No No lo menciona Pero bueno Al parecer Tiene los mismos rates Ahora En cuanto A los Digimon En específico Vamos a ver Cómo cambian Los porcentajes De aparición Vamos a jugar Rápido Bien Summon rates Entonces 7% De mega Metal Bueno El Gallumon Tiene .45 .45 .26 Y 1.05 En campeón .45 Y 1.05 Y Este banner .45 Tiene los mismos rates Tiene los mismos rates Que el banner De Gallumon Eso me hace recordar La cantidad De multis Que tiene En el banner De Gallumon Y solo conseguí Como 3 megas Y en este Yo a la primera Ha conseguido Pero bueno Tiene los mismos rates Ahora Que ritmos Vienen Tiene El Kaiser Greymon Viene Metal Greymon Black Hebemon High Andermon Platinum Nomemon Prince Maemon Voltmon Y Metal Etemon Tag Está feo El banner Metal Etemon Prince Maemon Platinum Nomemon No me convencen mucho Entre Voltmon Y Ebemon Me convencen mucho más Voltmon High Andermon Digo Es bastante útil Pero por ejemplo Si lo comparamos Con el banner De Gallumon Creo que es mil veces Mejor tirar En el banner De Gallumon Viene High Andermon Viene Voltmon Viene Minermamon Si está un poquito mejor Si está mucho mejor Este banner Entonces Como les digo No es un Digimon Que es tan cool Pero no A mi me gusta muchísimo De hecho el diseño De Kaiser Pero No lo sé La verdad En mi opinión Yo no recomendaría Tirar en este banner La verdad Yo no recomendaría Tirar en este banner Siento que es mejor Saltarse Guardar esos Digirubbies Porque ninguno De estos dos Digimons Son muy determinantes Digo ya lo veremos Un poquito más A detalle En sus análisis Individuales Pero de entrada Si les digo Que no son Nada determinantes Estos Digimon Así que Se los pueden saltar De verdad Sin ningún problema Su banner tampoco Está muy bueno Que digamos Hay algunos Digimon Que no te sirven Para nada Entonces Mejor Pásenlo Definitivamente Pero bueno Vamos a dejar Este video aquí Porque no quiero Que se largue tanto Espero les haya gustado Ya saben Si les ha gustado El video Dejen un buen like Déjenme en los comentarios Si ustedes Que opinan de este banner O si se animaron A tirar algún summon Como les fue Cuéntenos Los estaré leyendo Ya saben También los invito A suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Y nada Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Chau